Hospital Metropolitano San Germán, somos tu hospital de preferencia. Programa especial con Luz Negreida Vélez, es traído a ustedes por Metropavia Health System, la red de hospitales afiliados más grande de Puerto Rico y el Caribe. La salud oral en pacientes con condiciones especiales como el Alzheimer, Autismo, Síndrome Down, entre otros, cobra en la actualidad cada vez más importancia, ya que somos conscientes del aumento del número de pacientes con enfermedades sistémicas, con discapacidad o con compromisos serios de salud que acuden a las consultas de los dentistas solicitando un tratamiento bucodental. El avance de las técnicas diagnósticas y terapéuticas en medicina han logrado una mayor esperanza de vida para estos pacientes y por tanto, el dentista debe estar preparado para atender, orientar y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué servicios dentales ofrece el Hospital Metropolitano San Germán para estos pacientes? A continuación hablamos con el Dr. Juan C. Alemañi, cirujano dental. Hospital Metropolitano San Germán, somos tu hospital de preferencia. Programa especial con Luz Negreida Vélez. A veces cuando uno va a los médicos y a los dentistas piensa que solamente es que nos revisen y nos den verdad algún tipo de tratamiento o de terapia. Pero a veces nuestros dentistas, así como nuestros médicos, tienen que, mire, ir un poquito más allá, ser más empático, tener algo de psicología para poder ayudar a pacientes que muchas veces por sus condiciones o simplemente porque su salud mental está trastocada, tienen que brindar un servicio diferente. Me acompaña el Dr. Juan C. Alemañi, cirujano dental y vamos a estar hablando con él. Buenos días, doctor. Buenos días. Vamos a estar hablando con él. ¿Qué hacemos, verdad, cuando tenemos pacientitos con ciertas condiciones o ciertas discapacidades para que puedan recibir el servicio de la salud oral que es tan importante? Porque si no tenemos una buena salud oral, podríamos tener condiciones entonces sistémicas y lamentablemente eso sería detrimental por la pérdida de nuestra dentadura. Lo primero que le voy a preguntar, doctor, ¿cómo podemos trabajar con personas, por ejemplo, que vienen a su oficina con ese síndrome Down, a lo mejor empezando esa demencia como lo es el Alzheimer o porque tienen algún tipo de discapacidad que muchas veces lo que hace es que su propia condición los puede poner incómodos, nerviosos? Bueno, primero que nada, pues, gracias, Luz, por estar aquí con nosotros hoy y es una pregunta bien importante. Primero que nada, el paciente tiene que ir al dentista, a su dentista primario, donde va a identificar que ese paciente tiene una condición o un problema. Ese paciente va a llegar a nosotros con un referido donde nos va a indicar que ese paciente tiene una condición, ya sea autismo, sea un paciente encamado, sea un paciente con Alzheimer y que necesita tratamiento dental bajo sedación o anestesia. Como ustedes saben, aquí en el Hospital Metropolitano ofrecemos un servicio para pacientes con discapacidad bajo sedación o anestesia. O sea que es un grupo de personas que serían candidatos que pueden tener estas como otras condiciones, porque puede ser también en niños con un problema de hiperactividad y déficit de atención muy severo, hay que medicarlos. Que ustedes entonces trabajan de una manera diferente, o sea, ¿hay que sedar o dar anestesia? Bueno, realmente el paciente que se atiende en hospital es bajo anestesia general. Mucha gente tiene mucho miedo y mucha preocupación porque entienden que la anestesia general tiene unas complicaciones. Realmente no. La anestesia general lo que hace es que nos permite trabajar de una forma segura con un equipo sumamente preparado para garantizar el bienestar de ese paciente. El tratamiento que nosotros ofrecemos bajo anestesia general es que es un tratamiento dental comprensivo en donde ese paciente se evalúa, se le toma radiografía, se le hace limpieza, se le hacen los arreglos pertinentes y las extracciones que haya que hacer en una misma cita. Todo eso bajo el cuido de un grupo de profesionales que estamos integrados. Para poder atender a estos pacientes necesitamos que el médico primario sea internista o pediatra, nos evalúe al paciente. Hay veces que estos pacientes tienen problemas cardiovasculares, problemas de pulmones, y ahí entran los neumólogos, los cardiólogos. Es la última alternativa que tiene este paciente para recibir un tratamiento digno y seguro para su bienestar tanto dental como física. Según tú estabas hablando ahorita, un paciente que tiene una pobre higiene oral va a tener también unas complicaciones porque las bacterias van a pasar por el corriente sanguíneo y van a llegar a otros órganos como el corazón, pulmones, sistema sanguíneo. Y el problema de eso es que si ya tenemos ciertas condiciones de salud, algunas de ellas que podrían ser autoinmunes, pues entonces van a traer mayores consecuencias a nuestro sistema inmunológico y que tengamos bacterias corriendo sistémicamente por todo nuestro torrente sanguíneo que tiene el cuerpo, y entonces nos podría enfermar o empeorar. Correcto. Ahora mismo tenemos muchos pacientes que están inmunocomprometidos y estos pacientes no pueden tener ningún tipo de infección en la boca. Yo atiendo pacientes que se van a hacer reemplazo de válvulas o un reemplazo de un órgano. Estos pacientes tienen que ser atendidos por un dentista especializado para asegurar que ese paciente no tenga bacterias y pueda recibir el tratamiento. Y volvemos otra vez a decir, aquí en el Hospital Metropolitano de San Germán, le damos ese servicio a estos pacientes. Qué bueno, porque dentro del hospital, doctor Alemany, me parece a mí que el ambiente es mucho más controlado, sabemos la cantidad de sedación o anestesia general que se le va a dar a ese paciente. Cuando despierte, va a tener un personal que va a poder atenderlo, que va a poder ayudarlo. O sea, que todas esas cosas se le brindan aquí, ¿no? El calor humano es bien importante. Y tú vuelves a tener razón, o sea, la gente no se da cuenta el trabajo que toma a traer un paciente a sala de operaciones y el equipo de trabajo. Las personas en admisiones, cuando van a ser el equipo que va a estar trabajando con ellos, la parte de inducción, las enfermeras, los anestesistas. Una vez salen del procedimiento, la atención especial que se les da, estos pacientes se atienden y se traen de la mano desde que entran por el hospital. Así que realmente uno hace, y todos los días estamos mejorando, ¿verdad? Para que ese paciente pueda tener lo que necesitan. No es fácil. No. No es fácil. Pero estamos haciendo, estamos poniendo ese granito de arena para mejorar las condiciones del paciente que un momento dado, pues estaba, lamentablemente, no tenía los servicios. Y es bueno que la gente del área oeste sepa, ¿verdad?, que aquí en este hospital metropolitano de San Germán se brinda este servicio porque a veces no sabemos a dónde acudir. Y entendemos, ¿verdad?, que se supone que cada seis meses nosotros nos revisemos, ¿verdad?, con el dentista. En el caso de estas personas con estas condiciones, usted mencionó que se trata de hacer todo en un mismo día para aprovechar, presumo yo, esa anestesia. Pero entonces cada seis meses entramos en el mismo procedimiento, doctor. Buena pregunta. No. Se supone que una vez yo termine con el paciente, ese paciente regresa a su dentista primario, donde va a continuar con un tratamiento preventivo. En otras palabras, sus limpiezas de cada seis meses se deben de hacer con su dentista primario. Si ese dentista primario identifica que ese paciente necesita regresar a tener un tratamiento más específico, entonces nos lo refiere otra vez y nosotros los atendemos al paciente. Lo ideal es que el paciente se pueda integrar a la comunidad. Eso pasa mucho con los pacientes autistas. Esos pacientes autistas, cuando tienen muchos arreglos, varias extracciones, realmente ellos no toleran esos procedimientos. Pero una vez nosotros los atendemos, el paciente no tiene ningún trauma y puede regresar a su dentista primario de una forma convencional a recibir la limpieza de cada seis meses. O sea, que por lo menos eso como que los tranquiliza. A ustedes brindar este servicio, el paciente sale tan a gusto que entonces no ve al dentista, ver a su dentista como el enemigo, sino como un amigo. Es correcto. El paciente no se acuerda de nada. Es un ambiente controlado. El paciente comienza con una sedación cuando está en la parte de inducción y se va aumentando el medicamento hasta que a ese paciente se le da anestesia general. Una vez el paciente sale, el familiar lo está esperando. El paciente nunca se va a acordar de nada de lo que está sucediendo. Así que cuando termine y el paciente se va, pues realmente no se acordó del procedimiento. Y una vez se da de alta el paciente, como te digo, vuelve otra vez a regresar a su dentista primario para la cita de los seis meses. Y por lo menos feliz y contento, que yo creo que es algo importante. Ustedes le enseñan, por ejemplo, ¿verdad? Hay veces que si la persona es una que está encamada, el cuidador o ese familiar que está a cargo, tiene que entonces, ¿verdad? Saber que tiene que tener un aseo continuo y diario de la dentadura. Le mostramos y le enseñamos cómo se hace. Si es una persona quizás con autismo, también le enseñamos el uso del hilo dental. O sea, hay cositas que quizás en estos pacientes, ¿verdad? Que tienen estas condiciones o discapacidades, hay que como que recalcarle ese cuidado diario. El cuido de pacientes con discapacidad es totalmente diferente al cuido de pacientes que no tienen una discapacidad. Así que tenemos que tomar en consideración qué tipo de cepillo de dientes, qué tipo de pasta van a utilizar, qué frecuencia lo van a hacer. Cuando están encamados, lo mismo. ¿Cómo van a atenderse pacientes? Muchas veces el paciente de Alzheimer tiene una... Es un paciente que se convierte agresivo, un paciente que el paciente no coopera. Y al no cooperar, hay técnicas de manejo que podemos hablar en un futuro de cómo realmente limpiar los dientes a estos pacientes. Entonces, como les digo, si la salud oral, si la boca no está limpia, está llena de bacterias, para un paciente encamado, es precursor a una pulmonía, a un problema respiratorio. Agradezco toda la valiosa información que el doctor Juan Alemania y Cirujano Dental nos ha brindado. Gracias por el servicio que da, doctor, y de atender a estas personas que yo sé que con amor y cariño salen contentos de su oficina. Muchas gracias. Y de su sala de cirugía. Y nosotros continuamos aquí, así que usted, mire, manténgase en sintonía. Regresamos en breve. Hospital Metropolitano San Germán. Somos tu hospital de preferencia. Programa especial con Luz Negreida Vélez es traído a ustedes por Metro Pavia Health System, la red de hospitales afiliados más grande de Puerto Rico y el Caribe. El Hospital Metropolitano San Germán ofrece a sus pacientes un servicio de excelencia con equipo de la más avanzada tecnología, especializado en cirugía, con un equipo de médicos altamente calificados y asociados especializados. Algunos de los servicios quirúrgicos son cirugía general, cirugía oral, cirugía ortopédica, cirugía plástica, cirugía por la paroscopía y estudios de endoscopía y colonoscopía. Para más información sobre los servicios que ofrece el Hospital Metropolitano San Germán, llamar al 787-892-5300 o entra a hospitalmetrosangerman.com. Hospital Metropolitano San Germán. Somos tu hospital de preferencia. Programa especial con Luz Negreida Vélez. Regresamos en breve.